¿Qué opinión le merece esta segunda vuelta entre los candidatos que han quedado? Creo que está el señor Chuy y el señor Tello. Creemos que por el bien de la democracia y hacer un llamado a la población de que participe masivamente, que gane el mejor, creo que en esta segunda vuelta iba a haber solamente dos, ya no va a haber tanta de confusión como en la primera que había como 16, pero sí efectivamente mis felicitaciones a los dos candidatos que han podido lograr la segunda vuelta y esperemos que estas cosas se lleven con total tranquilidad y que los que ya han venido trabajando también sumen su apoyo a quienes tengan la convicción de ser los ganadores. ¿Se merecen estar en segunda vuelta estos candidatos? Uno ya estuvo, la anterior vez se repite, igual que con el Torito, la otra vez también fue lo mismo, pero bueno, que gane por capacidad es el mejor, yo creo que es un tema democrático y que realmente la democracia parte de esto, lo que sí hay que quedar claro es que no se está llegando a la gran porcentaje mayoritario, yo creo que hay un total desacuerdo con muchas autoridades y creo que se ve en estas elecciones, por eso es que hay votos poquitos para ciertos candidatos y eso hace que tengamos segunda vuelta todas las veces, no hay liderazgo político, falta de ello, o si hay, no llega la población, entonces la gente ya, un poco que ha cambiado su mentalidad de votar y ahora esperemos que gane el mejor, nada más, que gane el mejor. Sí, un saludo cordial, soy Camilo Gomero, ex candidato a Consejería Regional por Unión por el Perú, un saludo cordial a nuestro amigo López Obrador Casas, creemos que tiene la capacidad para gobernar, de manejar, ha sido alcalde de Chancay y vamos a ver y creemos que él tiene la capacidad como para ayudar en la solución de los problemas de la planta de tratamiento, de las canalizaciones, de las que necesitamos para poder tener tranquilidad en salud ambiental. Yo creo que el señor tiene todas las cualidades y un saludo cordial de nuestro equipo de trabajo y que sigan los éxitos, esperemos que haya un gran trabajo para la provincia, que tanta falta nos hace. ¿Puede ser también que coordine, que converse con los demás candidatos que participaron? Por supuesto, creo que cada uno de nosotros tiene propuestas y eso haría que, en democracia, sumar para que él pueda hacer su trabajo. Yo creo que de esa premisa, personalmente, sí me voy a acercar a él y hay cercanías con algunas personas de mi entorno, vamos a conversar con él y creemos que tiene la capacidad de liderar los proyectos y vamos a apoyarlo en lo que sea por el bien de nuestra provincia. Pero solamente pedirle que nos escuche y siempre sea la mentalidad abierta para poder lograr las cosas. ¿Cómo se traje como candidato joven, como usted? Sí, efectivamente, yo creo que ellos nos dan cátedra de política y nosotros lo que más nos queda solamente es seguir adelante, pero sí un profundo agradecimiento a la población por habernos apoyado en la candidatura y también al señor, creo que ganó el mejor, el que ganó el que pudo llegar y el más organizado. Los demás creo que nos faltó organización, pero por lo demás, felicitaciones, doctor Casas, que sigan los éxitos y esperemos de que siempre tengamos una mesa de trabajo y podamos tratar los temas que necesita la provincia de Guarán.